Finalmente tenemos el Esquividitoilet 67 parte 2, y como habíamos dicho en videos anteriores, este nuevo episodio de Esquividitoilet nos iba a esconder muchísimos secretos. Y si mi gente, como les dije en videos anteriores, uno de los titanes iba a ser destruido, y vaya que este episodio fue bastante épico y triste a la vez. Pero bueno, los invito a que se queden a ver el video hasta el final, recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis. Ya saben que esto apoya demasiado al canal, pues estamos cerca de llegar a los 900.000 suscriptores, y sé que con ayuda de todos ustedes esto va a ser posible. De verdad gente, compartan este video que estamos cada vez más cerca de llegar al millón de suscriptores, muchas gracias a todos. De manera rápida gente, tenemos nueva temporada en Fortnite, y agradeceré muchísimos apoyos si utilizan CódigoAlso en la compra del pase de batalla, los estaré saludando en el próximo video a los que hagan compras con mi código de creador. Empezamos con el episodio donde lo habíamos dejado anteriormente, y si mi gente, estoy hablando de justo cuando apareció el Esquividit científico, y este se iba a enfrentar en contra de los titanes. Ya que como sabemos en la parte 1 de Esquividit Toilet se había cortado hasta este punto, y finalmente sabremos o descubrimos lo que sucedería después. Ya que vemos como rápidamente los titanes se incursionan a pelear en contra del Esquividit científico, y empiezan a tener un combate bastante épico. Cabe comentar algo bien importante mis panas, y es que muchísimos llegamos a creer que el Esquividit científico de este episodio era falso. Pero como lo pudimos ver en combate con todas sus habilidades, podemos deducir que sí se trataba del Esquividit científico real. Ya que este episodio podemos ver al Esquividit científico bastante fuerte enfrentándose en contra de los titanes de la alianza. Vemos como rápidamente el Esquividit científico se empieza a enfrentar, y ojo con esto, porque observamos como el Esquividit científico tiene nuevas mejoras. Y si gente, me refiero a sus nuevos cañones tóxicos, que estos son bastante similares a los cañones del Esquividit Mafia que vimos en el episodio anterior. Al parecer, los Esquividit Toilet se están recibiendo cada vez más mejoras, ya que vemos como este cañón tóxico rápidamente hiere bastante al titán Spikerman. En donde observamos como a este se le cae su cañón gracias a esta nueva arma del Esquividit científico. Algo que me encantó de este episodio fue ver al titán Spikerman en acción, mis panas, porque vemos como es que utiliza su núcleo para destruir el arma del Esquividit científico. Así como si se tratara de Iron Man o del titán cámara, vemos como este utiliza su núcleo en forma de láser para destruir el arma del Esquividit científico y atacarlo con su núcleo. Pero rápidamente vemos como el Esquividit científico destruye al titán Spikerman o al menos lo deja herido, ya que el láser le da directo en su núcleo. También vemos como es que llega el titán cámara y como se los comenté anteriormente, el titán cámara actualmente está bastante débil, ya que con la sierra casi no le logra hacer daño al Esquividit científico. Y más con las mejoras que tiene este personaje. Pongan F en los comentarios por los titanes, ya que recibieron tremenda paliza en este episodio de Esquividit Toilet y esperemos después cobren venganza en contra del Esquividit científico. Después de esto vemos la gran aparición del cameraman con destapacaños que aparece para enfrentarse en contra del Esquividit científico para ayudar a los titanes a derrotarlo. Aunque vemos bastante fuerte y confiado al cameraman con destapacaños, observamos como rápidamente el Esquividit científico acabó con este personaje, ya que fácilmente fue destruido con el rayo láser del Esquividit científico. Pobre de nuestro cameraman con destapacaños, siempre le tocan las peores, pero les puedo asegurar que él está bien, ya que la armadura que tiene del Esquividit glitch lo ayuda a defenderse de estas caídas. Así que muy probablemente él siga vivo, pero de igual forma dejen sus teorías aquí abajo en la caja de comentarios. Cuando destruyen al cameraman con destapacaños, vemos como rápidamente el titán cámara se empieza a enojar con el Esquividit científico y empieza a atacarlo con su sierra justo en su ojo. Lo cual termina dañando bastante al Esquividit científico a tal grado que lo empieza casi a debilitar, pero oh sorpresa que vemos al G-Man Toilet original mejorado. Llego con esto gente porque esta era otra de las teorías que comentamos mucho aquí en el canal sobre el G-Man Toilet original, que este estaba siendo mejorado por los Esquividit Toilets y es otra teoría que se cumplió aquí del canal. La verdad gente que me gusta muchísimo el nuevo diseño del G-Man Toilet. Como comenté vemos que llega el G-Man Toilet mejorado y justamente ataca en las piernas del titán cámara a tal grado de tumbarlo y vemos gente una nueva habilidad del Esquividit científico, ya que este saca como una tipo garra mis panas de su boca. Y ojo con esto porque al parecer el titán cámara tenía una protección en su ojo o en su lente que esto le ayudaba pues a defenderse de los ataques de los TV-Mans. Pero ojo con esto porque vemos la mejora que tiene incorporada el Esquividit científico que básicamente es una pantalla como la del titán televisor que deja bastante herido al titán cámara. A tal grado mis panas de que muchos se han preguntado si el titán cámara ha sido destruido porque en este episodio podemos observar como es que el titán cámara se autodestruye. Y ojo con esto porque puede existir un secreto acerca del titán cámara que ahorita lo vamos a estar comentando y sobre como este podría seguir vivo. Más que nada mi gente porque ahorita les voy a comentar unas cositas que pueden sonarles bastante interesantes y que pueden ser bastante lógicas. Así que mis panas los invito a que sigan viendo este video. Y sé que muchísimos se van a preguntar ¿Oye el zoo y dónde está el titán televisor? Ya que muchísimos creadores de contenido incluyéndome hablamos sobre su regreso y también vamos a estar comentando un poquito cuando este personaje podría estar apareciendo en Esquividitoilet. Y así que pues como les digo gente sigan viendo este video. Pero antes de continuar con la información quiero comentarles que Upgear Boaster se está preparando para la nueva temporada de Fortnite. Como saben tenemos nueva temporada de Fortnite y si quieres disfrutar esta nueva temporada con más FPS y menos ping. Pues recuerda que Upgear Boaster va a estar regalando 3 días gratuitos con el link de la descripción y del comentario fijado de este video. Y si tú eres uno de los que quieren adquirir una membresía VIP para obtener todos los beneficios de Upgear Boaster tienen un código del 30% de descuento que es ALSOYT. Los invito a que lo descarguen, aprovechen y disfruten esta nueva temporada de Fortnite con mejor ping y también con mejores FPS para que no les vaya lag en ninguno de sus videojuegos favoritos. Y recuerden que tienen compatibilidad con muchísimas consolas. Les dejo el link en la descripción. Respondiendo a la pregunta que muchísimos de ustedes me van a hacer es sobre si realmente el Titan Camera está destruido o no, he aquí muchas variantes. Pues mis panas puede que el Titan Camera si haya sido destruido por completo, esta sería una de las primeras teorías. Y otra de las teorías es que realmente el Titan Camera haya tomado la decisión de autodestruirse para poder hacer tiempo y que la alianza pueda escapar del lugar. Ya que como comentamos en videos anteriores, la alianza actualmente se encuentra algo debilitada sin los Titanes y más porque estos habían sido atacados con anterioridad. Y a qué me refiero a que haya dado pues prácticamente su vida, es que mis panas puede que la memoria del Titan Camera esté guardada en los sistemas de la alianza. A qué me refiero con esto, a que básicamente toda su memoria y todo su sistema pueda ser trasplantado a otro Titan. Es por eso que haya hecho tiempo, esta sería otra de las teorías y uno de los secretos que podría estar escondiendo el Titan Camera. Es por eso que decidió sacrificarse para hacer tiempo para su equipo. La verdad gente que el Titan Camera es un héroe. Y aquí otra pregunta y es ¿en dónde está el Titan Televisor? Ya que como muchos suponíamos en este episodio, el Titan Televisor podría tener una aparición ya que pues mis panas de a Fugbo nos había puesto varios secretos. Pues he visto muchísimos de sus comentarios y se ha llegado a la conclusión de que muy probablemente el Titan Televisor llegue para salvar al Titan Camera y al Titan Speakerman. Esta sería otra de las teorías que podría existir sobre lo que ocurrirá en el próximo episodio de Skibe the Toilet. Ya que esperamos con muchas ansias de verdad mis panas, estos nuevos episodios y esta gran serie que cada día da Fugbo nos sorprende más. Pero bueno gente, la verdad que este episodio fue bastante épico y como comenté nos quedan muchas dudas acerca sobre el futuro de Skibe the Toilet y qué pasará. También muchos dicen que el Titan Camera decidió hacer esto pues debido a mis panas a que básicamente evitaran que lo infectaran y esto ocasionaría pues obviamente un problema más grande a lo que es la alianza. Pero bueno gente, no olviden compartir este video que de verdad se los agradeceré muchísimo, estamos cerca de los 900 mil suscriptores. Sin nada más que decir, gracias a todos por el apoyo, recuerden suscribirse a mis demás canales y seguirme por mis redes sociales. Que mis panas pues ya saben estamos cerrado a 4 mil seguidores en lo que es mi Instagram y estaré siguiendo a varios de ustedes y hablando a varios de ustedes. Por cierto, también tienen por ahí el Discord de la comunidad por si se quieren unir. Se me cuidan, les mando un saludito, gracias a todos por el apoyo y comenten si me faltó algún secreto. Se me cuidan, bye.